No paro de mirarte Quiero comerte, suda, quiero verte Cércate despacio y no Quiero comerte, suda, quiero verte Cércate despacio y no Quiero comerte, suda, quiero verte Cércate despacio y no Quiero comerte, suda, quiero verte Comiéndonos y besándonos Pierritos disfrutándolo No te me pongas nega, seba Goza, la música te activa Da mucho más si te molivo Y que sumo la nota para arriba Da mucho más si te molivo Y que sumo la nota para arriba Da mucho más si te molivo Y que sumo la nota para arriba Ay, ay, ay Que no te llevo al poder de baile Si usted esté libre como el aire Y todo lo que ya me da a baile Y si está fuerte pues vamos a baile Que no te llevo al poder de baile Si usted esté libre como el aire Y todo lo que ya me da a baile Y si está fuerte pues vamos a baile Voy 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 Quiero Perderme Contigo Voy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.